Tú mueves la chapa, tú le das a abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No pares de moverlo. 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 Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Pound, pound, pound to the beat. Pound, pound, pound to the beat. Yeah, pound, pound, pound to the beat. Yeah, pound, pound, pound to the beat. Ay, big watch, presidente. Bitch, I'm hot, caliente. Big Glock, keep a header away. And my paycheck, so cray cray. Bounce on my lap, make it clap, go nasty. Leave in the Bentley, fuck her in the backseat. Stunt like a rapper and a ball like a athlete. Only one me, all these bitches can't have me. Mr. Big Shot, game on lock. She wanna give me top, top, ride it on top. Bend it over, make that ass pop. Make that ass drive, don't stop. Big racks, I'ma make it rain. I'm a boss and I'm pouring out the champagne. Ay, mommy got a body so insane. How you fit that ass in them little jeans? Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce to the beat. Bounce, bounce, bounce to the beat. Yeah, bounce, bounce, bounce to the beat. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. Trapea, 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 trapea. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No pares de moverlo, 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 no pares de moverlo. Ese culo tiene plástico, pasa un tobogán, tacachi muragán, pregunto a chichingán, los brasiles, los panties, los pelos guchigán, el último que se pasó en dos semanas, los matan un Richard Miller en la muñeca, demasiado mercy, cuando el mujer en un Lamborghini Lara Mercy, flipa, flipa, en una motoneta, ando con el black y la jugo hay en el teta, Cuando ella mueve la chapa al piso lo trapea, 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 cuando ella mueve la chapa al... No pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo. No pares de moverlo No pares de moverlo Lo más bacano del mundo es que estoy bregando con estúpida Por más que le enseño como quiera hacen un toño Y las mujeres de ustedes me hacen una paja pica polla Tiger, el Heifer Records, el Alfa y los tigres que ustedes admiran Son fanáticos míos Chill